Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, jueves primero de marzo del presente año 2012, con ustedes nuestro programa entre tú y yo, señores Chespirito se encuentra hospitalizado, estoy bien, solo cansado, dice Chespirito desde el hospital, México. Señores, Distrito Federal, marzo primero. La emoción fue demasiada para Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, al ver todas las muestras de cariño que le dedicaron este miércoles durante un homenaje en el Auditorio Nacional que tuvo que ser llevado en ambulancia a un hospital debido a una vaca de presión. El festejo no pudo quedarse hasta el final del evento. América celebra a Chespirito, ya que por recomendación de sus médicos y después de permanecer dos horas en el recinto, se retiró en camilla y trasladado en ambulancia a un hospital del sur de la capital. Según declaraciones de su hija Paulina, su estancia es solo a manera de prevención y no hay de qué preocuparse. Los que están preocupados por la salud de Roberto Gómez Bolaños y el mismo les responde. Gracias, gracias, gracias a todos los que están preguntando por mi salud. Me encuentro cansado, pero muy bien, emocionado, contento y con muchos cuidados. Estos fueron parte del mensaje que envió la tarde de este jueves en su perfil de la red social Google, a la cual agregó dos mensajes más, una aclaración respecto a su edad y un rejuic para Alberto Ciurana, ejecutivo de la empresa. Gracias, señores, señores, no es para menos la emoción que tiene que ver recibido Chespirito. Desde acá rogamos a Dios por su pronta recuperación.